Dinastía, desde abajo, es dinastía para ustedes Es dinastía, quien te representa y te lo presenta Si, si, es dinastía, pa' que lo baile, pa' que lo sienta, pa' que lo escuche Toma esto y va, pa Tú, que no esperas el momento, de salir a bailar y de mover tu cuerpo De calmar mi sufrimiento, que me pone loquito todas las culpas de tu cuerpo Que no esperas el momento, de salir a bailar y de mover tu cuerpo De calmar mi sufrimiento, que me pone loquito todas las culpas de tu cuerpo Ella se mueve, se mueve, que quiere, que quiere, que pide y que tiene Ella se mueve, que quiere, que quiere, que pide y que tiene Ella morena Ella se mueve, como entretiene Ella se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Ella se mueve, se mueve, con sus caderas se entretiene, entretiene Me vuelve loco todo lo que tú tienes Y ya tú sabes mamacita, yo quiero tenerla Ella me vuelve loco, poquito a poco Ella se pone hasta muy nervioso Ella sabe que yo me enamoro De su cumbia, de su raza, de eso me enamoro De su cumbia en vera y de piel morena De eso me enamoro, de eso me enamoro Ella se mueve, se mueve, que quiere, que quiere, que pide y que tiene Ella morena Ella se mueve, se mueve, que quiere, que quiere, que pide y que tiene Ella morena Ella se mueve, se mueve, que quiere, que quiere, que pide y que tiene Ella morena Ella se mueve, se mueve, que quiere, que quiere, que pide y que tiene Ella morena Zip, zip Ella se mueve, con su cuerpo me tiene loco, sí Ella se mueve, se mueve, que quiere, que quiere, que pide y que tiene Y como suena En dinastía los que tienen el sabor, los que tienen el sabor, el sabor ¡cómo nos ven! Ella se mueve, se mueve, que quiere, que quiere, que pide y que tiene Ella se mueve, se mueve, que quiere, que quiere, que pide y que tiene Ella se mueve, con su cuerpo me tiene loco, sí Ella se mueve, se mueve, que quiere, que quiere, que pide y que tiene Ella Morena Si, si, somos dinastía Pa' que baile, baile y baile, pa' que salte, goce y baile Desde abajo